Bien bonitos los tajuanes, ay mira van a engalar, ay mira se van a engalar, porque ellos saben que vienen, y ellos saben que vienen, y la parranda y el pajuá, ay mira. Hoy venimos todos los años, en el medio de la calle, todos los tajuanos, en el medio de la calle, todos los tajuanos, en el medio de la calle, todos los tajuanos, en el medio de la calle, todos los tajuanos, todos los tajuanos, en el medio de la calle, todos los tajuanos, en el medio de la calle, todos los tajuanos, en el medio de la calle, todos los tajuanos, en el medio de la calle, todos los tajuanos, en el medio de la calle, todos los tajuanos, en el medio de la calle, todos los tajuanos, en el medio de la calle, todos los tajuanos, en el medio de la calle, todos los tajuanos, en el medio de la calle, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!